Tras mes y medio se reanuda el juicio contra los presos de Daini Sik. Por eso hemos venido aquí al tribunal de Rabat Saleh a mostrar nuestro apoyo tanto a los presos que llevan siete años injustamente encarcelados como a sus familias y al pueblo saharaui en general. También queremos una vez más denunciar que se trata de una farsa de juicio, un juicio político disfrazado de juicio penal. Recordamos que se les acusa de unos asesinatos cuando no han aparecido los cuerpos y las pruebas presentadas en las sesiones anteriores son pruebas falsas a todas luces como ese vídeo de Youtube en el que no se reconoce absolutamente a ninguno de los agentes que participan en él. En este sentido denunciamos una vez más la opresión que Marruecos ejerce sobre el pueblo saharaui y nos solidarizamos una vez más con los presos de Daini Sik y con sus familias.